Música Básicamente TripAdvisor es un caso perfecto de cómo influye la reputación digital. Hoy día las organizaciones trabajan con conocimiento y el conocimiento se funda en la capacidad de conversación de la organización. Gracias Paula, para mí es un placer estar todo el programa con ustedes, la verdad que me hacen un enorme honor y privilegio. Como si estuvieses en el estadio, pero en verdad estás en la tecnología, en la sala de tu casa, disfrutando de un partido con realidad aumentada, eso va a pasar. Desde la ciudad de Nueva York, aquí en Times Square, el corazón de los negocios en el mundo. Saludo entonces desde Dubái, Camilo, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá gracias a la tecnología tan cerca. Salam Alec, con Paola, un gusto de verdad poder estar contigo de nuevo en este programa tan especial que siempre deja semillas de conocimiento a todos los empresarios. Espiritualidad no es religión, espiritualidad es cuando le encontramos significado, sentido, esperanza, alivio y paz en tu vida corporativa. ¿Cuáles son las causas del estrés? Y me encontré con los miedos. La diferencia entre pereza y pobreza es dos letricas. La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. No tiene clavo ni tornillo, entonces permite que se escanee para productos farmacéuticos y alimenticios. Tenemos algunos productos 100% ecológicos, con garrafas de petes recicladas. En donde las dinámicas de innovación crearon condiciones de vida distintas para sus ciudadanos, el empleo subió, más sostenido, más sofisticado, mejor remunerado, representando mejores condiciones de vida. Bueno, vamos a hablar sobre esa relación dólar-petróleo. Y en la mitad del camino el productor me decía, no, no voy a alcanzar a cumplirte con las expectativas. Y este es mi recomendado de hoy, se llama El Vuelo de los Grandes, una serie de audiolibros. Nosotros no cometimos uno, sino muchos errores desde el punto de vista tecnológico. La hoja de vida, o sea, no te quieres alimentar tú si no la hoja de vida, bueno.